Juan Manuel, es un placer estar contigo... ...además hoy me has preparado aquí, bueno, me has preparado maquinaria... ...un vermutito, unas hierbas, un licor de hierbas... ...o un vermut de aquellos caseros, unos verdes hechos, por aquí camuflado iría muy bien... ...y unas croquetitas... ...por ejemplo, por ejemplo... ...pero bueno, tendremos que hablar de maquinaria... ...es lo que nos toca, mientras vosotros estáis haciendo el vermut, nosotros estamos aquí trabajando... ...además, ya veis, nos cae el sudor, hoy el sol está espléndido, el día es fantástico... ...hemos estado hablando de las desbruzadoras durante los últimos programas... ...¿qué nos traes hoy?, veo aquí muchos accesorios... ...bueno, una miscelánea de diferentes accesorios... ...que van a permitir equipar tanto máquinas de dos tiempos como las hechos... ...o de cuatro tiempos como Honda... ...y sacarle más rendimiento y más provecho a nuestra máquina. ...bueno, me parece estupendo, aunque me parecería más estupendo con el vermut que te he comentado antes... ...yo le voy tirando por si después de grabar, toma, nos convida a un vermut, a todo el equipo... ...¿qué nos has traído hoy aquí? ...bueno, una desbruzadora, su principal característica es cortar cualquier tipo de material... ...entonces, te he traído diferentes materiales... ...por ejemplo, una desbruzadora va a necesitar básicamente discos o hilo de nylon... ...hilo de nylon... ...bien, el hilo de nylon hay varios tipos... ...tenemos el redondo, que sería el base, el estándar... ...luego tenemos uno nuevo, que es un diseño octogonal... ...que va a permitir hacer los cortes más limpios, es más rápido y a la vez es más económico... ...y luego hay un tercer modelo, que es denominado Silent... ...el Silent este, en la traducción es silencioso... ...es un hilo que no va a trabajar con... ...va a bajar el nivel de sonoridad y menos vibraciones... ...además, la presentación... ...todos estos hilos, ¿cómo los podemos adquirir? ...pues se pueden adquirir en formatos de display o de donut... ...o los podemos, si queremos algo más económico, por comprando más cantidad... ...en carrete... ...bobinas de un kilo o bobinas de dos kilos... Muy bien, ya tenemos los accesorios presentados de corte... ...en este caso, ¿cómo colocamos el hilo? Bueno, el hilo se coloca en el cabezal... ...y este cabezal tenemos tres tipos... ...tenemos el manual, el cual nosotros vamos a tener que estar... ...dando largada a nuestro hilo, manualmente... ...luego tenemos otro modelo que es el semiautomático... ...esto quiere decir que este hilo irá saliendo... ...en función de nuestra necesidad, que se nos ha roto... ...le damos un pequeño golpe en el suelo a este cabezal... ...y automáticamente sale una medida ya preestablecida... ...siempre en la medida del protector, es la que nos va a marcar esta largura... ...y después tenemos el automático... ...el automático, el automático se va rompiendo... ...el solo va siempre manteniendo esta distancia... ...muy bien, hemos hablado del hilo, que es muy práctico... ...además se utiliza bastante... ...pero después tenemos otros accesorios como son los discos... ...en qué ocasiones es conveniente utilizar este tipo de accesorio... ...bueno, el disco se está utilizando más para pequeños arbustos... ...para si tenemos zarzas, matorrales... ...hay varios tipos... ...porque lógicamente, el hilo no cortaría troncos más gordos... ...que sí que los cortaría el disco... ...hay algún tipo de arbusto pequeño... ...o de una hierba... ...que podríamos utilizar tanto el hilo como el disco... ...que no es muy consistente y lo puede llegar a... ...hay una creencia de que el disco... ...porque, a ver, con el hilo haríamos ciertos trabajos... ...pero dependiendo del trabajo y de ese arbusto, del grosor... ...iremos aplicando diferentes... ...por ejemplo, el de tres puntas... ...pues es el disco estándar... ...que vienen todas nuestras desbrozadoras de tipo manillar doble... ...o de tipo U... ...luego ya vamos cambiando... ...de cuatro puntas... ...de ocho puntas... ...luego tenemos los especiales y ya los... ...estamos hablando... ...de troncos un poco de eso... ...de cortar troncos... ...esto también es el usuario el que... ...en realidad, los complementos adaptan... ...a cualquier lugar, digamos, para las necesidades normales... ...lo que lógicamente no cortará un árbol... ...pero, los arbustos estos que nos molestan a veces... ...las zarzas que son tan molestas... ...aquí tenemos los accesorios... ...y caminando que es muy sencillo y tienes cualquier... ...yo creo que es muy importante dejarse aconsejar por los distribuidores... ...que son los especialistas en este tema... ...y además, bueno, un buen equipo de seguridad también va bien... ...bueno, nosotros, esto que has dicho es correcto... ...nosotros en las máquinas cuando se suministran... ...ya aportamos por el conjunto un arnés... ...para que se pueda trabajar con comodidad... ...y unas gafas que nos va a ayudar a protegernos... ...con silla, porque realmente las máquinas ya van equipadas... ...con todo elemento de seguridad, sin ningún problema... ...además, en el arnés, nosotros, es un arnés tipo estándar... ...este año se ha presentado un arnés, el Ergo Pro... ...que realmente es espectacular... ...porque nos permite un sinfín de ajustes... ...que va a servir para cualquier tipo de usuario... ...y va a equilibrar perfectamente la máquina... ...y nos va a dar un trabajo sin fatiga... ...y realmente espectacular... ...eso es muy importante... ...bien, hoy hemos aprendido un poco más... ...sobre los accesorios de las desbrozadoras... ...accesorios que se pueden adaptar sin ningún problema... ...es muy importante... ...que compremos siempre el accesorio adecuado... ...para cada maquinaria, es decir... ...de la misma marca y del mismo modelo... ...esto nos garantizará una fiabilidad... ...una robustez, bueno, que no tiene precio... ...en el momento de trabajar con una máquina... ...es importante siempre comprar, adquirir... ...maquinarias con una imagen importante... ...y sobre todo, una fábrica reconocida... ...un fabricante reconocido... ...por lo tanto, a disfrutar de las máquinas... ...pero siempre con garantía.